Ya han pasado varios, mientras yo estaba acá, pero bueno, después a Raúl también se va a vacunar ahora, yo ya paso ahora y me vacuno, pero bueno, eso para avisarle a toda la gente del barrio de Sagocé, también de Pinamar, o de Pinamar Norte, que pueden venir con su carro acá a la plaza Pedro Actis Caporales, que está entre Júpiter y mí, a ver, está Júpiter, a ver, el GPS, el GPS, trucha, ¿no? Y Melgacho, ahí está, ahí está. Sobre Melgacho, obviamente, como ves, ahí la señora pasa en el perro, que ya lo ha vacunado, y que se aprecen. Tranqui, ¿no? Bueno, allí está Domenech, Pepe Domenech, con quien ya hablamos temprano a la mañana, pero podríamos recordar los horarios para la gente que recién se engancha con la radio, vale renovar esta convocatoria, así que pasame, pasame con Pepe Domenech para recordar esta información. ¿Cómo te va, Marcelo? Te saluda nuevamente, pero para recordar a la gente que recién se engancha con la radio, está propicio recordarles el horario, ¿hasta qué hora van a estar allí? Hasta las 13 vamos a estar acá en la plaza. Perfecto. Acá y en el móvil que está en Víctor Hugo y España. ¿Allí están vacunando en estos momentos, sí? Sí, también, también. Perfecto, buenísimo. Sí, vacunas antirróbicas para perros y gatos. Perros y gatos. Todos los que hayan vacunado el año pasado, hay que repetir la vacuna ahora. Buenísimo. Bueno, y va tibio, la gente va despacito, ¿no? Sí, sí, les contaba a los chicos, generalmente llegan los que nos escucharon, llegan todos juntos a primera hora y bueno, después se calman. Igual nosotros hacemos una recorrida también por el barrio para vacunar a los que están en la casa y que por ahí no nos ven o nos enteraron. Así logramos un mayor número de vacunas. Perfecto. Júpiter y Melgacho, allí está el móvil, está carpita, están vacunando a perros y gatos hasta las 13 horas. Así que vecinos del barrio, gente que esté cerca de la zona, llévelo. Y también recordar, Domenech, lo que nos informabas hoy temprano a la mañana, las veterinarias del partido de Pinamar que tienen vacunas gratuitas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acercamos a todas las veterinarias vacunas para dar de manera gratuita, vacuna antirrábica. Así que se pueden acercar a su veterinaria, pedirle la vacunación antirrábica gratuita para el perro, para el gato, y ahí se la van a brindar. Perfecto. Domenech, gracias. Gracias, Marcelo, por la difusión. Gracias por la información, ¿eh? Bueno, los vecinos que nos están escuchando y viendo, allí ven ustedes en la plaza, han montado una carpa y van a proceder a vacunar gratuitamente a perros y gatos. Hágalo, vamos, llévelos. Ahí viene Sergio también que se va a vacunar. Ah, buenísimo, buenísimo. En el Día del Animal. Genial. ¡Feliz día, Sergio! Saludos para el colega allí, ¿eh? Bueno, los medios, en principio, tomando nota de esta información, en este día tan especial, ¿no? para nuestros perritos y gatos en el día. Más allá de la vacunación, como charlábamos hoy con José Pepe Domenech, más allá de la vacunación y también la alimentación, hay otros cuidados que tenemos que proponerles a nuestros animales, a nuestras mascotas, que es la tenencia responsable, ¿no? Problema del que nunca zafa pinamar, Oscar. No. No, bueno, una vez más. Bueno, allí vemos gente con los animalitos, de a poquito, acercándose. Gracias por la información, Oscar. Nos vemos. Hasta luego. Pausa, ya venimos con más. Power, móvil, Power, Power, en vivo. Nuestro móvil, viaje seguro con San Corseguros. Power.